Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de VertroNuedo.es. Vamos a hacer un circuito a estable multividerador, o sea, un oscilador intermitente con puertas lógicas. En este caso utilizamos las puertas lógicas NAN. Aquí tenemos el circuito que es muy sencillo, tenemos las dos puertas lógicas NAN y una resistencia variable y un condensador. Entonces, aquí a la salida puedes poner una resistencia y un LED. En el ejercicio de entrada no ponía resistencia porque con la intensidad que sale no haría falta una resistencia, pero por si acaso hemos puesto una resistencia. Frecuencia de este oscilador nos dice la teoría, no lo compro, que es RC, resistencia esta de aquí, por condensador, por 0,7. Bien, aquí la resistencia es variable, significa que puedo hacer aumentar o disminuir la resistencia. Hemos puesto una de, esto es 100 microfaradios, bueno, según el condensador, el condensador tardará más o menos en cargarse. Y esta es de 10K. De tal manera que hay, puedo aumentar o disminuir la resistencia. O sea, estas son puertas NAN. Las puertas NAN, las puertas AN, recordamos AN, es I, significa que 1 y 1 da 1. Necesitas I, que si los dos sean positivos, para que sea positivo. Y la puerta NAN es lo contrario, 1 y 1 da 0. Aquí, como la puerta NAN está unida a las dos entradas, significa que cuando la entrada tenga un 1, 1 y 1 me dará 0, y si le meto un 0, 0 y 0 me dará 1. O sea, que equivale a una puerta NOT inversora. O sea, esto es lo mismo que poner una puerta NOT que hace invierte. Cuando pongo 1, sale 0, y cuando pongo 0, sale 1. Lo único que hace es cambiar. Lo aumentamos con 5 voltios. Ponte voltaje, VCC, 5 voltios, el circuito. Y vemos qué es lo que sucede. Entonces, opciones, que esto esté, vamos a ver si está cuando está en sentido y apagado, y qué es lo que sucede en el circuito. Vamos a poner que de entrada esto está descargado, este condensador, y esto está a 0. Hacemos en azul 0, si aquí hay un 0, aquí a la salida habrá un 1. Si aquí hay un 1, aquí entrará un 1 en los dos, y aquí saldrá un 0. Si aquí hay un 0, el LED estará apagado en OFF. Primera opción es que nos salga 0, 1, 1, el 1 de aquí da 0, y el 0 entonces está apagado. Y la otra opción que tendremos será, hacemos el color verde, si hay aquí un 1, a la salida de la puerta NOT es 0, si hay un 0, entra 0 y 0 en las dos, y aquí sale un 1, y si sale un 1, esto estará encendido y el LED. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a empezar primero cuando esto está en OFF. Cuando esto está en OFF, aquí tenemos un voltaje. 1 significa 5 voltios, y 0, 0 voltios. 1, aquí tengo 5 voltios. Aquí tenemos el condensador puesto de esta manera, que esto sería el positivo, y aquí el negativo. La corriente puede ir de 1 a 0. O sea, la corriente, aquí tengo 1, o sea, 5 voltios, puede, significa que viene aquí la corriente, aquí tengo 5 voltios, y aquí la resistencia variable. Tendré más hacia un lado, o hacia otro. Puedo estar aquí, habrá 0, o aquí el máximo. ¿Por dónde va la corriente? Vamos a dejar la corriente naranja, la corriente irá de 5 voltios, que está aquí, a 0 voltios. Bueno, entonces lo que haremos es, lo que hace, si hay un voltaje aquí, carga el condensador. Bueno, si aquí hay 0 voltios, quiere decir que aquí hay 0 voltios, más fácil que saberlo así, ¿no? Y aquí también hay 0 voltios. Y aquí, si aquí tengo 5 voltios, pues vendré de 5 al 0. Esto está al 0 porque es lo que detecta de aquí del condensador, que está descargado. No hay carga, está a 0. Mientras que aquí la salida sí que es 0 voltios. Esto se carga por aquí, en este sentido. Y hay corriente por aquí, y esto se va cargando. ¿Qué le pasa al voltaje de este condensador a medida que se va cargando? Pues el voltaje se va cargando, si aquí hay 5 voltios, pues se va cargando 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. En principio hasta 5 voltios y se para aquí. Si no hubiera nada más, el 5 voltios aquí en medio atraviesa aquí la resistencia esta y se carga. Primer paso. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es una puerta NAN. Aquí marca 0 cuando hay 0 voltios. Por el momento en que yo tengo paso de 3, 3 voltios y medio, vamos a poner que es 4 voltios. Cuando llega a 4 voltios, aquí detecta que hay 4 voltios y en lugar de 0 pasa a estar en 1. O sea, mientras se está cargando de 0 a 4 voltios, esto está en 0, pero cuando llega a 4 voltios, supongo que vamos, la puerta está, clica, cambia de posición, pasa a estar en 1. Al momento en que pasa a estar en 1, esto está en 0, 0, 1 y el LED se enciende. O sea que en cuanto llega a 4 voltios, esto se ha cargado, vamos a poner 4 segundos, un segundo en cada voltaje, estos 4 segundos que ha tardado en cargarse, estaba apagado y ahora en cambio está en 0. Momento en que cambia. Vamos a ver qué es lo que sucede. La corriente es entonces, ahora, vamos a ver, esto hemos dicho que está a 4 voltios, esta no, esto ahora está a 4 voltios y positivo aquí. Esto está cargado positivamente, hace que aquí de 1, borro si queremos esto, este 0 y 1 está aquí, ahora está el verde. Ahora resulta que aquí está el 1, esto es 5 voltios. Bueno, aquí este 4 voltios ha hecho que esto esté en 0 y si esto está en 0, aquí está en 1. Aquí tendré 5 voltios, vamos a dibujar aquí. Ahora tengo aquí 5 voltios. Si tengo 5 voltios, 1, esto está en ON, ya lo hemos dicho, ahora el LED está en ON y funciona. Y aquí tengo 5 voltios y 5 voltios. ¿Qué es lo que sucede ahora al condensador? Pues al condensador que antes se cargaba, porque al día de 5 voltios iba a 0 voltios aquí, ahora tengo más voltaje aquí que aquí. Pues esto es lo que se hace, el condensador es descargarse. ¿Por dónde se descarga el condensador? El condensador se carga, se descarga de más, resistencia variable. Ahora aquí atravieso el trozo de resistencia que haya y me voy a 0, tierra, que a través luego del propio circuito integrado se irá a tierra normal. ¿Vale? Entonces aquí más o menos va descargándose. Podríamos dibujarlo de, bueno, ya va de 4 a 5. Entonces aquí a la hora de descargarse, atraviesa solo el trozo de resistencia variable. Antes cuando se cargaba atravesaba toda, porque este circuito en cambio ahora solo atraviesa y por eso afecta si varío la resistencia, tardará más o menos en descargarse. Esto se va descargando 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio. Vamos a suponer que cuando llega a 1 voltio ya es suficiente para que esto detecte casi 0 y clica otra vez de nuevo, cambia, entonces pasa a estar en 0. En el momento en que esto está en 0, hacemos el azul, 0 voltios, pues vuelve a cambiar. Entonces aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un 0 y se rehace el ciclo al revés. O sea que, entonces esto por eso se va encendiendo y apagando continuamente. Velocidad de carga dependerá, aquí tengo 5 voltios, lo que tarda en cargar este circuito y de descarga, pues se descarga por aquí. Obviamente sería así, así de 5 voltios. Bueno, y con esto la frecuencia sería RC, siendo R la resistencia esta de descarga, C el condensador, la capacidad que tenemos aquí y la constante 0,7 y sabremos cada cuánto esto está encendido, apagado, encendido, apagado. La frecuencia es 1 partido por T, siendo T el periodo este de aquí. Bien, y con esto acabamos este ejercicio del TTL a estable multivibrador.